En este vídeo voy a explicar cómo dividir entre tres cifras. El primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 621, seguidamente nos vamos a ir dividiendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 621. El 408 es menor que 621. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar cuatro cifras. Ahora sí, el 4089 es el primer número mayor que 621. A continuación vamos a tapar las dos cifras de la derecha del divisor, el 1 y el 2, la unidad y la decena. De tal forma que en esta división la cifra de referencia más importante va a ser el 6, la centena, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, tapamos el 9, la unidad y el 8. La decena. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora le decimos, de la tabla del 6 cuyo resultado se aproxima de 40, a este número que ha quedado destapado o al descubierto. Va a ser 6 por 6, 36. Porque 6 por 7 son 42, nos pasamos. ¿De acuerdo? Pues bien, el 6 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora comenzamos a multiplicar por 1, 2 y 6. Y el resultado de multiplicar 6 por 621, que es el divisor, se lo vamos a restar a 4089. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga. 6 por 1 es 6. Y ahora decimos, hasta 9 o para 9, 3. Dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá hasta o para. ¿De acuerdo? Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones o peldaños que tenemos que subir desde el sustraendo, que no lo vamos a escribir, repito, hasta el minuendo. Desde el número de la parte inferior hasta el número de la parte superior. Vuelvo a repetir. 6 por 1 es 6. Estamos en el escalón o peldaño número 6. Y tenemos que subir hasta o para el escalón o peldaño número 9. El signo se cuenta. 7, 8, 9. Subimos 3 escalones o peldaños. Ahora, 6 por 2 es 12. Hasta 18 o para 18, 6. El 12 no se cuenta. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Subimos 6 escalones o peldaños. De 18 nos llevamos 1. 6 por 6, 36. Y una que nos llevamos. 36 más 1, 37. Hasta 40 o para 40, 3. El 37 no se cuenta. Estamos en ese escalón. 38, 39, 40. Subimos 3 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo al 7. Que lo colocamos a la derecha de la diferencia. De 363. Ahora volvemos a tapar la unidad y la decena. El 7 y el 3. Tapamos. Y tapamos. Y decimos. La tabla del 6 que nos dé 36. 6 por 6, 36. Pero ojo. Luego nos vamos a pasar con las que nos llevamos. Imaginaros que escribo aquí un 6. Y multiplico. 6 por 1 es 6. Hasta 7 para 7 es 1. 6 por 2 es 12. Hasta 13. O para 13 una también. De 13 nos llevamos una la decena. 6 por 6 es 36. Y una que nos llevamos. Y le prestamos a 36. 36 más 1 es 37. Yo de 37 no puedo subir a 36. A 36 no le puedo quitar 37. El sustraendo es mayor que el minuendo. Y eso en una recta no puede ser. Por consiguiente cabe a 5. Ahora sí. 5 por 1 es 5. Hasta 7 para 7 es 2. El 5 no se cuenta. 6 y 7. Tenemos que subir 2 escalones o peldaños. 5 por 2 es 10. Hasta 13 para 13 es 3. El 10 no se cuenta. 11, 12 y 13. Subimos 3 escalones o peldaños. De 13 nos llevamos una. 5 por 6 o 6 por 5 es 30. Más 1 que nos llevábamos. 30 más 1 es 31. Hasta 36. O para 36 es 5. El 31 no se cuenta. 32, 33, 34, 35, 36. Subimos 5 escalones o peldaños. Y hemos terminado. El cociente o solución de esta división es 65. Y de resto residuo nos ha dado 532. Es decir que el resto tiene que ser menor, más pequeño. Que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio. Cuando estéis aprendiendo a dividir. Ya que una vez aprendido el mecanismo no será necesario tapar ninguna cifra. Ni, por supuesto, contar con los dedos. Ni, por supuesto, contenidos. Gracias por ver el video.